Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos, un programa con sentido humano, una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y me acompaña Alejandro Carrasco. Hola, ¿qué tal, Dinora? Estoy muy emocionado de estar aquí a tu lado en este primer programa de radio que presenta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y pues vamos a platicar, ¿no? Claro que sí, vamos a platicar con sentido humano. De hecho, así es nuestro programa, con sentido humano, así se llama, porque vamos a hablar acerca de un tema fundamental con el que, desde luego, usted se encontrará de manera cotidiana, quizá hablar de los derechos humanos, pero esencialmente queremos hablar de lo que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, construir un puente de comunicación con lo que hace esta institución y la población en general. Así es. Cada semana, a esta misma hora, esperamos reunirnos aquí para hablar sobre lo que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sus responsabilidades, sus atribuciones legales, pero lo más importante, vamos a hablar con sentido humano de todos los derechos humanos, es decir, todos aquellos que están relacionados con la dignidad humana, porque fíjate que es un punto muy importante del cual quiero platicar aquí con ustedes respecto a la confusión que existe de que si los derechos humanos, a quienes defienden, qué son, vamos a abordar esos temas que estoy muy seguro serán de su interés. Fíjate que sí, hay como muchos prejuicios alrededor del tema de los derechos humanos, ¿no? Algunas ideas preconcebidas sobre qué se defiende, por ejemplo, a delincuentes o qué... Hay muchísimas ideas acerca de esto, pero vamos a ver para qué nos sirven, quiénes los defienden, qué hacen los organismos como la CDH, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y bueno, pues eso nos va a ir dando una pauta también para entender qué son. Así es, es correcto. Mira, a mí lo que me gustaría comentar y clarificar desde un inicio es qué son, porque las personas, como te comentaba previamente, tienen una idea preconcebida de que los derechos humanos sirven, como bien lo decías tú, para defender delincuentes, que nada más sirven para ciertos propósitos políticos, pero no, realmente los derechos humanos son para todas las personas y no es tan sencillo o tan simple decir que defienden nada más a los delincuentes, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son aquellos derechos que se basan en la palabra dignidad. Existen algunos derechos que no tienen nada que ver con la dignidad humana, por lo tanto no son derechos humanos, por lo tanto no es sinónimo derecho y derecho humano. Te pongo un ejemplo, si tú recuerdas en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos problemas se dieron precisamente porque era legal, por ejemplo, el establecer campos de concentración en la Alemania nazi, en el siglo antepasado, en Estados Unidos, en el sur sobre todo, era legal el tener la esclavitud, por ejemplo. Entonces, no siempre lo legal, el derecho, tiene que ver con derechos humanos. Y precisamente los derechos humanos están basados en la dignidad, en aquella atribución que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser de la especie humana, sin distinguir tu color, tu origen, si tienes o no tienes dinero. Y para eso precisamente está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para velar por aquellos derechos que las personas sienten que a veces las autoridades están vulnerando. Claro, y en el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque tiene muy específica cuál es su función de defender los derechos humanos en el ámbito estatal, desde luego defenderlos de autoridades que pudieran incurrir en algún tipo de abuso, las estatales, las municipales, los organismos autónomos, las policías, por ejemplo, las policías municipales estatales, algunas instituciones. Pero, ¿qué te parece y qué les parece a nuestra audiencia si vamos precisamente para escuchar un poco más acerca de qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Con sentido humano. ¿Qué es la CEDH Chihuahua? La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un organismo público autónomo que tiene por objeto la protección y defensa de las personas que han sido violentadas en sus derechos. Tiene competencia para atender quejas cuando estas son imputadas a funcionariado y autoridades del ámbito público estatal y municipal. Más informes en www.cedhchihuahua.org.mx La CEDH Más Cerca de Ti Con sentido humano. Bueno, quiero comentarles a toda la audiencia que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cumplió el año pasado 30 años de existencia, con una intensa actividad en la protección de los derechos humanos de las personas. Esto ha sido un gran reto que para la actual administración, pues ha tenido que llegar a esta fecha rediseñando todo tipo de estrategias, funciones, espacios físicos, departamentos, buscar los mejores perfiles en la organización, pues para estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo, que son muy exigentes. Estamos viviendo una época en la cual estamos viendo muchas cuestiones relacionadas con la salud, con la inseguridad, con el acceso a la educación. Son grandes problemas que estamos viviendo en el mundo, no nada más aquí en nuestra ciudad o en nuestro estado, y que es importante que existan instituciones a la altura y que sean, digamos, ese medio adecuado para que las personas puedan canalizar estas situaciones, esos problemas a los que se enfrentan. Claro, y en este compromiso, pues también hay una estructura dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La máxima autoridad es el Consejo Consultivo, que está integrado por seis personas que tienen un reconocido prestigio en nuestra sociedad, tienen un pleno ejercicio de sus derechos humanos, sus derechos ciudadanos, principalmente, y no participan activamente en partidos políticos, no pertenecen a organizaciones políticas, no ostentan cargo alguno dentro del servicio público, y hay que subrayarlo, pues se han establecido de manera paritaria, también dentro de la función en la Comisión, tienen una temporalidad y estas personas son nombradas por el Congreso del Estado. Es correcto, son nombradas por el Congreso del Estado, y esto a su vez les da una legitimación ante la sociedad para que sean las personas que están observando aquí, hacia el interior de la Comisión de los Derechos Humanos, el actuar de las autoridades, qué se está haciendo, cómo se está trabajando, y obviamente tienen la obligación, incluso, de decir cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales debe trabajar toda institución, sin obviar, obviamente, a la Comisión de Derechos Humanos. También, estas personas que integran el Consejo Consultivo tienen un cargo honorario, como bien lo comentabas, dentro del organismo, y son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Anualmente son sustituidas las dos personas de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen reelectas para un segundo periodo. Que sí, ya ha ocurrido, ¿no? También. Así es. Y, bueno, sus opiniones son muy valiosas también para la toma de decisiones en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entre las atribuciones que le confiere el artículo 19 que rige, pues, a la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Consejo puede establecer alineamientos generales para cómo actuar, los funcionarios y funcionarias, apruebe el marco normativo, puede conocer y opinar de los temas relacionados con el organismo. Aquí se toman las decisiones importantísimas de la función de la CDH. También existen regiones del Estado en las que aún se desconocen las atribuciones del organismo y, por tanto, a través de este programa ponemos de manifiesto nuestro interés por impulsar la observancia de los derechos fundamentales en la totalidad del territorio que conforma nuestra entidad federativa, así como promover el estudio, enseñanza y divulgación de los mismos. Hay que resaltar que el inicio de la gestión de la actual administración que preside el licenciado Néstor Armendariz Loya, como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha estado marcado por el cumplimiento del compromiso, por establecer unidades de atención, pero de manera itinerante. Tú sabes, bueno, hay 67 municipios, hay localidades muy lejanas a la capital y se requiere hacer presencia de la Comisión en diferentes regiones del Estado. La Comisión no cuenta con una oficina permanente en diferentes municipios. Hay solamente cinco oficinas regionales que están en Ciudad de Licias, en Parral, están en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes y aquí en la ciudad de Chihuahua. Esto obliga a que tengamos que implementar otros programas para que de la manera mejor posible haya atención en diferentes partes de la entidad. Es correcto. ¿Qué más nos gustaría el poder estar presentes de manera permanente en cada uno de los municipios? Sin embargo, por la cuestión de presupuesto, ha sido un obstáculo para lograr este objetivo. Sin embargo, estamos, como bien lo dices, trabajando constantemente para poder llegar, al menos de manera itinerante, a las regiones más apartadas de nuestro Estado. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que hace la CDH, pero antes vamos a una cápsula sobre un día muy importante de conmemoración internacional. El Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre en el mundo. Con sentido humano. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue claro que debía ponerse un alto al horror causado y prevenir atrocidades futuras, garantizando además mejores formas de vida y una libertad más sólida, dignificando al ser humano. El 10 de diciembre de 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, impulsada por Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión. Escuchemos sus palabras. La observación de este día, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La importancia de este día en todo el mundo es el concientizar a su gente sobre la importancia de los derechos humanos y sus libertades, enfatizando que la construcción de dichos derechos será uno de los fundamentos para sembrar un ambiente en el mundo donde la paz pueda florecer. La Declaración de Derechos Humanos se compone de un preámbulo y de los 30 artículos enunciados de la siguiente forma. Número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. 2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 4. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. 5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos, entre muchos otros derechos. A continuación, palabras de Herbert Ebert, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas siguen siendo la piedra angular en la acción internacional para mantener la paz y la seguridad y para la promoción de estándares más altos de bienestar a lo largo de todo el mundo. La Carta Universal de Derechos Humanos declara estos principios de justicia. Desde entonces, esta fecha se conmemora para impulsar los avances en el respeto a la dignidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad de todas y todos, difundiendo la universalidad de los derechos humanos. A continuación, palabras de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU. Respetaré tus derechos quienquiera que seas. Defenderé tus derechos incluso si no estoy de acuerdo contigo. Cuando a cualquier persona se le niegan los derechos humanos, se socavan los derechos de todos, de modo que los defenderé. Alzaré la voz, actuaré, usaré mis derechos para defender los tuyos. La CDH más cerca de ti. Con sentido humano. Esto que acabamos de escuchar es un poco de la historia que rodea al estudio, la investigación y el reconocimiento de los derechos humanos en el mundo. Es muy importante la preparación, la enseñanza, el que la gente esté enterada de qué derechos tienen, porque si las personas no conocen sus derechos, va a ser muy difícil que se les respeten por las autoridades principalmente y obviamente por las demás personas. La atención de las víctimas de violaciones de los derechos humanos es la parte sustantiva de la razón de ser de esta comisión, precisamente. Y el espacio en el que se realiza este ejercicio debe ser digno para asistirle en todas sus necesidades. Esta es una de las tareas más importantes que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues tú sabes que una preocupación latente es el tema de la violencia de género, el tema de la violencia contra las mujeres. Actualmente la comisión está atendiendo directamente este tema, esta alerta de género que se emitió por parte del gobierno federal en coordinación con las autoridades estatales el pasado mes de agosto. Esto se estableció para los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Huautemoc y Guadalupe y Calvo. Hace poco más de dos años y recogiendo un reclamo social, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua presentó la solicitud ante las autoridades federales correspondientes para que se emitiera esta declaratoria de alerta de género. Desde entonces está muy preocupada esa institución en coordinación con otras instituciones para darle seguimiento y para atender de manera puntual porque es una urgencia, no es un asunto que se puede dejar para después, no se puede dejar de manera aislada, son asuntos vitales. Es correcto. si esta cuestión que ya se ha caracterizado en nuestro país lo de la violencia hacia la mujer pues ha tenido como un epicentro desde hace muchos años sobre todo en Ciudad Juárez y en algunos municipios del estado de Chihuahua y también por desgracia se ha ido esparciendo esta cuestión hacia otros lugares del país. Tenemos desde 1993, 1994, no sé si recuerdas que comenzó esta cuestión a hacerse visible desde antes obviamente ya existía pero se empezó a ser mucho más visible en estos años. Lo que la comisión quiso hacer aquí es decir, ok, si tiene un origen obviamente sociológico, económico, cultural y demás la violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes pues tenemos que hacer algo básicamente y es lo que se estaba buscando con esta declaratoria y bueno, desde hace décadas obviamente Chihuahua se ha mantenido como una de las entidades con mayor índice de severidad de actos de violencia en contra de mujeres y niñas y se presentan como diversas formas de agresión emocional, física, sexual hasta lo más grave que es la violencia feminicida que de hecho también existe un debate si lo recuerdas sobre si se le debería llamar feminicidio, femicidio o si nada más quedaba como agravante en el código penal sin embargo al final del día las familias de las víctimas lo que menos les interesa es este debate lo que quiere es que existan acciones para llevar ante la justicia a las personas que han cometido estos atroces delitos y también sobre todo y lo más importante prevenir que se sigan dando entonces las víctimas y sus familias las organizaciones de la sociedad civil los medios de comunicación y la población en general se preguntan y con justa razón demandan respuestas y también la gran pregunta es por qué no se reacciona oportuna y contundentemente desde las instancias de gobierno si es un asunto cultural también en algunas regiones incluso se ha desafortunadamente normalizado como decir pues que así vivimos y esto es lo que tenemos recientemente estuvimos en Guadalupe y Calvo uno de los municipios donde se emitió la alerta de género y nos llamaba mucho la atención acerca de lo que explicaban algunas personas que ofrecieron su testimonio explicaban que las niñas crecían pensando que eso era normal que de alguna manera se tenían que conformar con vivir mal muchos casos de violencia sexual muchos casos de violencia doméstica severas situaciones que de pronto se quedan invisibilizadas por eso la necesidad de observar desde la postura de derechos humanos de la defensa de los derechos humanos lo más importante el derecho a la vida y una vida libre de violencia que es fundamental y fíjate que sobre este tema el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Néstor Armendariz Loya dijo en su momento que se dimensionó que esta sería una labor compleja para fundamentar todo el procedimiento de la alerta de género requirió varios meses de estudios de análisis para estos municipios para el Guadalope Calvo Chihuahua Juárez y Cuauhtémoc parte de lo que dijo es lo que rescatamos aquí vamos a escuchar un poco acerca de esto que nos compartió y algunas de las reflexiones también que su postura nos brindó alrededor de todo esto también está el establecimiento del grupo interinstitucional y multidisciplinario con personas especializadas en el tema de alerta de género el tema de violencia contra las mujeres y el compartir responsabilidades también de manera interinstitucional porque es lo principal no solamente podemos decir bueno le toca al gobierno le toca a las organizaciones de la sociedad civil o las mujeres tienen que vivirlo en silencio no tiene que haber un esfuerzo conjunto y tiene que haber además una supervisión por parte de la sociedad civil de lo que se está haciendo definitivamente y fíjate que ahora sí que transpolando un pensamiento que por ahí leí alguna vez en un libro de derecho penal lo podemos trasladar fácilmente al mundo de los derechos humanos y este autor decía que el pretender que las instituciones como la Fiscalía General del Estado o que la Procuraduría de Justicia del Menor o cualquier institución que tenga que ver con el derecho penal en este caso si estamos hablando de que ellos están para que se acaben los delitos estamos hablando de falacias pocas palabras la Fiscalía no se creó para que ya no existan más delitos se hizo para que se investiguen cada una de las acciones que se cometen que encuadren dentro de un delito pero no vamos a acabar con el delito ¿cómo se va a acabar con el delito? pues vamos a acabar cuando tengamos una mejor educación mejores empleos mejor cultura mejor acceso a todos estos bienes y en el caso de los derechos humanos pues pasa lo mismo a veces las personas se frustran porque dicen es que ¿por qué no se acaban las violaciones a derechos humanos? si para eso existe la Comisión de los Derechos Humanos ya sea la nacional o las estatales y la respuesta por desgracia es la misma este es un trabajo que se tiene que hacer entre sociedad civil gobierno en sus tres niveles y todas las personas todos los todos los actores políticos tienen que participar aquí es decir es una cuestión sociológica económica cultural tiene que ver con los programas de televisión que vemos con los libros que no leemos con todo todo está relacionado y mientras no se haga realmente un cambio de fondo no vamos a poder detener estas violaciones a los derechos humanos como en ningún lugar del mundo van a dejar de existir lo que podemos hacer es calmar digamos un poco la situación bajar los índices pero de ahí a que se terminen las violaciones a los derechos humanos es una tarea que es imposible para una sola institución claro y además no es a corto plazo porque hay que ir quitando algunas capas de todas estas creencias estas ideas acerca de la violencia de cómo combatirla pues se tendrá que llevar varios años pero bueno el asunto es empezar por algo y bueno precisamente lo que dijo el presidente Néstor Armendariz es parte de lo que aquí vamos a escuchar Consentido Humano Considero que es un paso muy importante para toda la sociedad chihuahuense específicamente para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues es una satisfacción después de más de dos años de haber hecho la solicitud respondiendo a un reclamo justo de la sociedad de que se hiciera la solicitud para que iniciaran los trámites de investigación tendientes a la declaratoria de la alerta de violencia de género el día de hoy se hace ya la declaratoria y constituye un paso importante pero realmente como se comentó incluso en el evento la alerta en sí misma no va a erradicar el problema de violencia de género mucho menos la cuestión de violencia feminicida esto es para efecto de hacer frente de que se hagan implementen algunas acciones emergentes entre los tres diferentes órdenes de gobierno que tiendan a tomar medidas acciones específicas y que estas sean las que puedan brindar un entorno más seguro a las niñas y a las mujeres de chihuahua entonces realmente lo importante es lo que venga después de la declaratoria de alerta estaremos muy pendientes de darle seguimiento reitero el reconocimiento al grupo de trabajo que realizó una investigación muy profunda que llevó a un informe y del cual se deriva hoy la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para la comisión estatal era una asignatura pendiente era una situación un poco sui generis de que a pesar de ser un estado estigmatizado por la ocurrencia de feminicidios con mucha reiteración era uno de los pocos estados en los que no se había solicitado históricamente no había una solicitud para nosotros fue un compromiso lo asumimos con toda responsabilidad y así se hizo desde el día 24 de junio del 2019 que hoy se decrete la alerta pues es un paso importante pero sobre todo para la sociedad chihuahuense esperaremos muy atentos de las acciones específicas que se tomen y pues sobre todo los resultados que puedan venir estaremos a corto a mediano y a largo plazo bien pues esto es parte de lo que en su momento comentó el presidente Néstor Armendariz acerca de la alerta de género está en este momento funcionando está moviéndose pues sobre todo yo creo que lo más importante será ponerse de acuerdo en las estrategias de prevención y de atención de procuración de justicia es correcto uno de los grandes obstáculos con lo que las instituciones se encuentran es que a veces es fácil decir el qué establecer el qué pero no el cómo lograr esta armonización de las ideas en las cuales obviamente todos queremos que funcionen y nos quedamos a veces en el deber ser en esa idea en lo que es la ley pero ya a la hora de decir el cómo cómo se va a aplicar y sobre todo donde entra muchísimo la facultad que tienen las autoridades para destinar fondos yo creo que ahí está también el gran problema tenemos que destinar económicamente hablando dinero fondos estructuras infraestructuras para que funcionen estos programas en nuestra sociedad yo así lo creo también y precisamente por eso se ha creado este programa con sentido humano para no solamente hablar de lo que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sino también para que más personas estemos enteradas de lo que son nuestros derechos humanos también hablar de cultura de paz a mí me interesa mucho ese tema Alejandro me parece que es muy importante sobre todo cambiar un poquito el lenguaje la forma en la que nos expresamos respecto a los temas que nos preocupan los problemas no contribuir al caos desde el lenguaje podemos contribuir a ir pues no sé haciendo una mejor sociedad reconciliándonos procurando hablar de más de paz que de violencia por supuesto y este programa da pero para muchos temas los derechos humanos son apasionantes son amplísimos tenemos para hablar horas horas y más horas te lo aseguro tenemos muchísimo de qué hablar me entusiasma mucho el que podamos tener este medio para poder comunicarnos con las personas que nos están escuchando y que también se cree un puente para que nos puedan transmitir sus inquietudes y obviamente tratar aquí los temas que nos propongan muy bien bueno pues muchas gracias y para las personas que desean comunicarse con nosotros o saber un poquito más acerca de lo que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pueden estar ahí en la página visitar la página www.cedhchihuahua.org.mx o también pueden llamar al teléfono si están en la ciudad de Chihuahua 614-201-2990 también fuera del estado pueden hacerlo fuera de la ciudad y en diferentes partes del estado para ser precisos además está una línea sin costo 800-201-1758 para dar atención también específica a alguna queja así es Dinora igualmente en la misma página que les acabas de comentar se encuentra un apartado para presentar quejas en línea nosotros tenemos ese apartado para presentar quejas a cualquier hora desde cualquier lugar del mundo se puede presentar la queja igualmente estamos para su atención directa en las oficinas aquí en el estado en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde sin embargo contamos con guardias en el número 01800 que mencionaste también necesitamos a sus órdenes la competencia de la Comisión del Estado de Chihuahua es nada más para este territorio sin embargo a veces sí pueden llegar personas que tienen alguna queja en contra de autoridades de otros estados y les podemos canalizar su queja sin ningún problema sin ningún problema muy bien bueno pues este es el primer programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a esta hora la próxima semana esperamos aquí tenerle en este espacio con sentido humano en esta misma frecuencia y bueno nos dará muchísimo gusto que nos vuelva a acompañar Alejandro Carrasco gracias y Nora un honor gracias hasta la próxima hemos llegado al final de esta emisión pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana acompáñanos a través de Radio Universidad la CDH más cerca de ti un honor que nos hagan a través de Radio Universidad